Las redes de los famosos con nuestro Mirame, que me gusta, dale, chi. Nos metemos en las redes, ya estamos ahí con el catalejo, con todo para fijarnos. Flavio entrenando, a ver. Bien arriba. ¡Apa la papa! ¿Cómo entrena? Yo eso no lo puedo hacer. Además lo debe hacer todos los días. Yo hago ese, se llama swing. ¿Swing? Pero está, digamos, te lo da un personal. Alguien que te dice hacer esto. Claro, con la pesa así para abajo. No, no, pero por el hecho de la postura, alguien que te supervise. Para no lastimarte la espalda. Me preocupo, lo digo de preocupado, de verdad. ¿En serio? Claro que te supervise. Yo, Daniel. No, porque uno, un mínimo movimiento que uno hace mal con la cintura ahí y podés tener una lesión. A eso me refiero. Lo peligroso es, si estás distraído como yo, que me distraigo, es hacer fuerza con los brazos en lugar de hacer fuerza con la cadera. Exacto. Hay que levantar la cadera. Pero a ese de que lo hace. Estamos para hacer el programa, el que hacía catifuló. Sí, con Mario Muchasti, que vamos un poquito más atrás. Gonzalo Heredia, nos vamos ahora a otro, ¿eh? Gonzalo Heredia, súper concentrado. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles en la guerra. Aquí llegaron las hormigas. ¿Serían hormigas, serían cucarachitas? Cada uno con su guerra. En este caso está dando una batalla contra las hormigas. Esa mano es la de Brenda Gandini, supongo, pareja de Gonzalo. Ahí está, muy concentrado lo vemos, ¿eh? Sí, hay mucha gente muy preocupada por las hormigas. A mí me preocupan más los mosquitos que las hormigas, pero hay mucha gente que las hormigas están obsesionadas con las hormigas. Todavía no tenemos ningún virus transmitido por las hormigas, que sepamos. Daniel Heredia, lo único que nos falta. Lo único que nos falta. Lo único que nos falta. Mirá. Nunca había visto esos bichos. Que no lo vea Luisita porque te lo va a pedir. No, se vuelve loca. Nunca vi eso. No, yo tampoco. No, jamás. Bueno. Es muy divertido. Me gustó, me gustó. Con rueditas. Ricky Martin se divierta de esa manera. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a la próxima. Una bomba en Palermo. Ya tenemos público. Justo este tema creo que lo sé, así que te voy a ayudar a cantar un poco, ¿sí? Está bueno esto, me encanta. Ponelo ese, ponelo ese, a ver. A ver si me sale. Pues yo lo único que sé cantar es la pojera amarilla. Ayuda, todo. Mandé que es cosa, poné fuerte a la música. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se pone. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Podré besar y acariciar a mi amor como no es el lugar. Impresionante la bomba ahí en Plaza de Italia sorprendente a este señor y a los transeúntes, ¿no? No, y a los que estaban en el negocio de adentro de la pizzería, no sé qué, en el cafecito ese. Pero hay gente que pasó y nunca se dio cuenta que era ella. Y no, porque uno va muy en la suya, menos que te podés perder, ¿no? No que te podés perder. Y menos que te podés perder por ir mirando el celular y no mirando lo que está pasando alrededor. Muy bien ella que lo posteó también, dándole una mano acá al señor. Muy bien, me encantó, me encantó. Vamos a la próxima. La fiel, la fiel, la fiel amiga de Lucía. Mirá. Ella es Clarita, mi compañera. Cuando yo vengo de viaje, me espera en la puerta. Cuando estoy haciendo las valijas se pone nerviosa. Y se fue. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Hermosa la amiga, qué fiel. La fiel amiga, hermosa. Dormir con esa amiga aún así de esta, me imagino así. Qué bueno. Me encantó y con esa imagen tierna cerramos nuestro Mírame, que me gusta.